Bien, y ahora queremos cerrar con algo que contrasta mucho con lo que acabamos de ver, ¿no? Pues estamos hablando de Donald Trump y las relaciones entre los presidentes estadounidenses, que también es medio compleja, y ahora vamos a hablar de dos expresidentes uruguayos. Fíjense, estamos hablando de Julio María Sanguinetti y de Pepe Mujica, porque ellos dos van a sacar juntos un libro y dejaron declaraciones muy interesantes que nos dan lugar a reflexionar sobre qué está pasando en la política en muchos lugares del mundo. Lo compartimos con ustedes. Hoy, más alejado de la política, más alejado del compromiso permanente, hay que mostrar lo que era justamente la convivencia republicana, que es muy importante. Hoy se habla mucho de consensos, y a veces, utópicamente, se sueña con consensos, imposibles, digamos, porque la democracia es lo opuesto, es la administración del disenso. Y de eso se trata, de administrar los disensos, y mostrar entonces que justamente el sentido de la república es la convivencia es la convivencia, que ese es el gran valor. Por eso, estamos a este par de viejos acá, que hemos estado de punta a punta, que no abdicamos en nuestra manera de pensar, pero nos podemos sentar a hablar, no arrancarnos los ojos, y somos conscientes de la responsabilidad que tenemos, y le tenemos que gritar y decir de alguna manera con gestos de ancianos. que no se puede seguir judicializando la política permanentemente, que en los juzgados no vamos a arreglar los problemas políticos, que tenemos que aprender a convivir, a respetarnos, que nos necesitamos, que una sociedad puede tener diferencias, y las va a tener inevitablemente, pero constituye un nosotros, que es un capital colectivo, que nos ampara, y si destrozamos ese nosotros, no hay margen ni para la libertad, ni para la prosperidad. Y no vamos a cambiar el mundo, pero por lo menos lo intentamos contribuir con nuestra sociedad presente, con nuestro tiempo, y poner una alerta al tiempo que viene por delante. ¿Qué es cosa? Cuando uno está por una para salir, le entra a preocupar el mundo en el cual uno no va a vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!